Hola que tal familia Copservir, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico Bienestar Mas. Estamos listos, preparados para una muy buena rutina que les hemos traído el día de hoy a todos ustedes. Se llama rutina cuerpo completo. Vamos a trabajar todos los grupos musculares de nuestro cuerpo así que prepárate con la mejor energía y con toda la motivación. Profe, bienvenido, ¿cómo vamos? Excelente, profe. Su rutina, cuerpo completo. Así es, preparado. Así es, activación completa de todos nuestros trenes inferiores y trenes superior. Claro que sí. Cada uno de los ejercicios lo vamos a manejar con una duración de 20 segundos de los cuales vamos a hacer dos vueltas, dos rombas en cada uno de ellos. Así que meter energía, meterle fuerza y vamos con toda la familia Copservir con el calentamiento. Bueno equipo, abrimos piernas, manos abajo, sube bien aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y otra vez, sigue, cuatro, tres, dos, y me quedo muy bien. Ahora abajo de arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y me quedo muy bien. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Eso, cuatro, tres, dos, y me quedo muy bien. Ahora como rotación de cadera. Eso, muy bien. Vale. Eso, muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, ahora al otro lado. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Muy bien equipo. Cambia ahora rotación de piernas. Eso, rotación. Vamos. Eso, muy bien. Esa es. Muy bien. Recuerda que siempre hacemos la activación de menos a más. Ahora, llevamos las piernas hacia el frente. Muy bien. Esa es. Esa es. Esa es. Cuatro, tres, dos, una más. Y me quedo. Muy bien equipo. Ahora, abrimos piernas. Vamos hacia los lados. Eso, muy bien. Dale. Vamos. Recuerda que todo lo hacemos de manera progresiva equipo. Eso, muy bien. Cierra. Espacio. A las rodillas. Eso, muy bien. Cuatro, tres, dos, y me quedo. Ahora rotación de teniente superior. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Y me quedo. Ahora hacia los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Ahora brazos. Opa, vamos. Muy bien. Al frente. Eso es. Muy bien. Cuatro, tres, dos, y me quedo. Ahora alternamos los brazos. Eso es. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, y me quedo. Cinco, cuatro, tres, dos. Nos ponemos más dinámicos. Vamos del avalado. Eso, muy bien. Ese equipo. Dale. Con toda. Mueve brazos. Vamos equipo. Cuatro, tres, dos. Arriba los brazos. Vamos. Eso, dale. Al frente. Eso. Bien. Arriba. Vamos. Vamos. Cinco, seis, diez, ocho. Muy bien. Ahora giro hacia los lados. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Uno, cinco, seis, diez. Al centro. Muy bien. Eso, dale. Arriba. Eso. Eso. En centro. Eso. Talones. Vamos. Esa vez. Bien. Muy bien. Ahora me rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Otra vez. Tres, dos. Bien. Rotación de cadera. Uno, dos, tres, ocho, nueve. Mueve brazos. Vamos. Dale, cuatro. Tres, dos, dos. Ahora, rotando en el puesto. Vamos. Hacia el frente de atrás. Vamos. Dale. Bien. Muy bien. Eso. Sigue. Tapa equipo. Muy bien. Ahora, tijera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, metalones. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Ahora, se va a hablar. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto tiene el puesto. Vamos. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Tres, al frente. Vamos, ya. Vamos. Dale, equipo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y me quedo. Muy bien esto. Perfecto. Muy bien. Muevesse ahí. Mueves las piernas. Mueve los brazos. Respira profundo. Otra vez. Muy bien. Después de haber hecho la activación correcta, vamos a realizar la rutina del día de hoy con todo equipo. Métale con todo. Vamos. Bueno, familia Copservir, prepárate. Cada uno de los ejercicios lo vamos a manejar con una duración de 20 segundos. Dos rondas. Nos vamos con dos rondas a todo pulmón, a toda, a toda, con toda la energía y con toda la motivación. No necesitas ningún implemento. No necesitas ni mancuernas, ni colchonetas, ni absolutamente nada. Solamente trabajas con tu propio peso, peso corporal. Así que, bueno, ya estamos listos y acondicionados para hacerlo de la mejor manera. ¿Listo? Mira el primer ejercicio. Vamos a hacer dos saltos títeres y las push-ups, las famosas flexiones de brazo. Uno, dos, abajo. Uno, abro, abro. Y vuelvo arriba. ¿Listo? Y voy. Uno, dos, abajo. Una flexión. Abro y abro. Y volvemos arriba. Puedes hacerlo despacio, pero de una forma, de una manera continua. Un movimiento controlado, continuo. ¿Listo? Prepárate. Vamos con toda. Tres, dos, uno. Veinte segundos. Comenzamos. Eso. Arriba. 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 Muy bien. Canta. Eso, equipo. Bien. Muévete un poco. Camina. Eso es. Muy bien. Toma aire. Vamos. Muy bien. Bueno. Siguiente. Ejercicio. Vamos a trabajar sentadilla. Más patada al frente. Mira. Vamos. Uno. Al frente. Y al frente. ¿Listo? Bajas. Pierna al frente. Bajas. Pierna al frente. La segunda opción que puedes manejar en este ejercicio. Sentadilla. Eleva rodillas. ¿Listo? Súbela hasta donde más puedas. Si no puedes estirar la pierna. ¿Listo? ¿Preparado, equipo? Veinte segundos. Tres. Dos. Uno. Va. Eso es. Vamos, 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 vamos. Bien. Eso es. Descansa un poco. Toma aire profundo. Tres. Muy bien. Vamos. Muy bien, equipo. Bueno, seguimos. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar. Tateo. Flexión. Uno. Dos. Tres. ¿Ok? Repito. Voy abajo. Flexión de brazos. Llevo al frente. Y me devuelvo. ¿Listo? Con toda. Veinte segundos. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Esto. Arriba. Bien. Muy bien. Descansa. Toma aire profundo. Vamos. Vamos, que vamos, equipo. Ánimo. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar sentadilla y medio giro. Mira. Y luego al frente. Uno. Dos. Abajo. Giro. Giro. Uno. Y dos. Y vuelves y sales. ¿Listo? Preparados. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Giro. Eso es. Y al frente. Muy bien. Abajo. Uno. Giro. Uno. Giro. Y al frente. Eso. Muy bien. Vamos. Bien, equipo. Eso. Recupera. Respira profundo. Inhala y exhala. Vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ánimo, ánimo. Con todo equipo. Vamos. Bueno, seguimos. Vamos con desplante y elevación de rodilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llevo atrás. Eleva. Cambia. ¿Listo? Lo vas a hacer pausado. Mira. Arriba. Cambia. Arriba. Cambia. ¿Listo? Con toda. Preparados. Tres. Dos. Uno. Va. Atrás. Arriba. Cambia. Eso. Muy bien. Sube esa rodilla con fuerza. Llévala lo más atrás que puedas. Vamos. Cubo. Dale con fuerza. Muy bien. Muy bien, equipo. Así se hace. Toma aire. Recupérate. Y seguimos. Vamos, 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 equipo. Ánimo. Eso. Bueno. Vamos ahora con doble sentadilla. Elevación de rodilla. ¿Ok? Prepárate. Mira. Uno. Dos. Rodilla. Rodilla. Al frente. Y al frente. Volvemos abajo. Rodilla. Y punta de pie al frente. ¿Listo? Con toda. Tres. Dos. Uno. Va. Una. Dos. Rodilla. Y al frente. Eso. Nuevamente, vamos. Eso. Muy bien, equipo. Eso es. Toma aire. Recupérate. Vamos. Esto está bueno. Está bueno, equipo. Vamos, vamos, vamos. Ánimo. Eso es. Bueno, en este ejercicio, de manera opcional, puedes poner la colchoneta. Vamos a trabajar. Nos quedan todos ejercicios en esta primera ronda. Puedes colocar la colchoneta si así lo deseas o si no lo puedes trabajar así como lo voy a hacer yo. ¿Listo? Te vamos a trabajar aquí. Plancha dinámica. ¿Ok? Trabajas. Brazo arriba. El otro lado. Te devuelves. De pie. ¿Listo? Vas abajo. Brazo. Brazo. Y vuelves arriba. ¿Listo, equipo? Con toda. Preparados. Tres. Dos. Uno. Va. Chubo. Arriba. Eso. Muy bien. Bien. Muy bien. Arriba. Eso. Toma aire. Vamos. Recupera. Vamos. Que nos queda el último. El último de la primera ronda. ¿Listo? Mueve los brazos. Dale. Muy bien. Bueno. Mira este ejercicio. También abajo. Vamos a hacer escalador. Y llevamos un poco atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Ok. Voy atrás. Regreso. Escalador. Cuatro rodillas. Ok. Dale con toda. Preparados. Veinte segundos. Tres. Dos. Uno. Va. Un. Dos. Tres. Cuatro. Atrás. Eso es. Muy bien. Bien equipo. Toma aire. Recuperación. Tranquilo. Eso es. Muy bien. Vamos. Respira profundo. Eso. Levanta los brazos. Muy bien. Bueno. Hemos finalizado la primera ronda de nuestro entrenamiento cuerpo completo. Vamos a hacer una pausa de un minuto para hidratar. Recuperarnos bien. Y por supuesto que nos acompañes. No te vayas. No te desconectes. Vámonos con la segunda ronda con toda. Hidratación y volvemos. Bueno. Mientras vamos recuperando allí. Quiero que escriban en el chat. Coméntenos. Cómo les ha parecido la rutina. Cómo se han sentido. Escríbenos. Cómo van los ejercicios. Y por supuesto. Si nos acompañas. En esta segunda ronda. Dale con toda. Métele fuerza. Yo sé que puedes dar más. Anímate. Así que. Termina ahí de recuperar. Mientras vas comentando. Activando el chat. Y salimos dentro de un momento. Para nuestra segunda. Y última ronda. Ánimo equipo. Familia con servir. Ánimo. Mueve los brazos. Termina ahí de recuperar. Si te hidrataste. No te sientes. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Nos preparamos. Segunda ronda. Recuerda. Vamos a trabajar. Dos altos títeres. Uno. Dos. Abajo. Flexión. Uno. Dos. ¿Ok? Vamos con toda. Veinte segundos. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Uno. Dos. Abajo. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien equipo. Eso es. Bien. Toma aire. Mueve los brazos. Vamos bien. Eso es. Bueno. Tomamos con el próximo. Sentadilla. Ojo. Mira. Atrás. Y cambiamos. Este ejercicio lo vamos a variar. ¿Ok? Listo equipo. Preparados. Vamos con toda. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Eso. Y no te voy a llegar. No te voy a llegar. Eso es. Muy bien. Toma aire. Recupera. Estira profundo. Vamos. Vamos. Camina un poco. Recuerda. No te afanes. No te apresudes. Maneja siempre tu propio ritmo. Tu propia dinámica. Tu propia intensidad. Así que si quieres que recuperar un poco. Así como estamos haciendo aquí. Lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con gateo. Flexión de brazo. Al frente. Y me regreso. Bueno. En este ejercicio. Podemos manejar una segunda opción también. Y es cuando hagas el gateo. Pones el cuadro y media. Cuatro apoyos. Flexión de brazos. Si se te dificulta mucho hacerlo con cuerpo extendido. Y trabajas. Uno. Dos. ¿Listo equipo? Vamos con toda. Preparados. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Vamos. Eso. Al frente. Muy bien. Vamos. Dale, dale equipo. Muy bien. Descansa. Toma aire profundo. Muy bien. Sigue recuperando un poco más. Bueno. Siguiente ejercicio. Nos vamos con sentadilla. Giro. Giro. Y al frente. Uno. Dos. Ok. Rodilla arriba. Uno. Dos. Repito. Giro. Giro. Uno. Dos. Ok. Dale con toda. Preparados. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Comenzamos. Arriba. Arriba. Eso. Vamos, vamos equipo. Bien. Eso es. Excelente. Bueno, ya sentimos el rigor de la intensidad de esta rutina. Así que, toma aire, recuperate. Respira profundo. Eso es. Muy bien. Muy bien, muy bien equipo. Bueno. Siguiente ejercicio. Llevamos. Pierna atrás. Elevo rodilla. Y cambio. Atrás. Elevo. Cambio. Fuerte. Cuando lleves la pierna atrás, trata de bajar lo que más puedas. Sube la rodilla con fuerza. Y luego cambio. ¿Listo? Preparados. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Arriba. Eso. Bien. Muy bien. Toma aire. Vamos a recuperación. Muy bien equipo. Ya casi entramos a la recta final. Vamos que vamos. Ánimo. Mueve los brazos. Recupera un poquito moviendo las piernas. Respira. Eso es. Bueno. Siguiente. Trabajamos. Doble sentadilla. Uno. Dos. Al frente. Y al frente. Doble sentadilla. Y lleva la punta del pie al frente. Equipo. Listo. Preparado. Veinte segundos. Tres. Dos. Uno. Va. Eso. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó? Muy bien. Muy bien equipo. Así se entrena. Toma aire. Recuperate. Camina un poco, vamos. No te afanes. No te apures. Ya seguimos avanzando. Bueno. Nos vamos con los últimos tres ejercicios. Y finalizamos. Es decir, que estamos hablando de cinco minutos de trabajo. Y acaba el entreno. ¿Listos? Veinte segundos por cada uno. O sea, que son sesenta segundos. Un minuto para terminar nuestra rutina. ¿Ok? Así que vamos. El siguiente. El primero de los tres. Voy al frente. Plancha dinámica. Elevando los brazos. Y me devuelto. ¿Ok? Voy atrás. Caminata. Brazos arriba. Y me devuelto. ¿Listo? Preparados. Veinte segundos. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Eso. Arriba. Muy bien. Vamos. Eso es. Muy bien, equipo. Excelente. Toma aire. Recupera. Respira profundo. Acerca el sudor si así lo necesitas. Y vamos que vamos. Va uno, ¿no? Nos quedan los últimos dos. Prepárate. Vamos. Escalador. Un placer. Abre. Uno. Cuatro. Tras patadas. El frente. Un poquito. Totoda. Tres. Dos. Uno. Va. Muy bien Recupérate Toma aire, vamos Nos queda lo último Ánimo Fuerza, fuerza equipo Eso es Muy bien Vamos, mueve los brazos, dale Bueno En este, mira lo que vas a hacer para finalizar No lo hemos hecho Ni en la primera ronda, ni mucho menos en esta ¿Ok? Así que prepárate Vamos a trabajar Toco el piso Abro Dos Y abajo Una Dos Arriba Toco el piso Una Dos Abajo Uno Dos ¿Listo? En lo último equipo Preparados Tres Dos Uno Abajo Uno Dos Flexión Una Dos Volvemos Uno Dos Eso Muy bien Muy bien Se acabó Eso Bien equipo Bien, 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 profe Muy bien Toma aire Exigente, ¿no? Muy bien Este entrenamiento Cuerpo completo estuvo brava Estuvo bravo este entreno Muy bien Vamos a recuperar un poco Tomar aire A respirar A secarnos el sudor Y nos vamos con un minuto de recuperación para hidratar Y por supuesto pasar al estiramiento ¿Listo? Un minuto, vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno Estamos recuperando Ahí faltan unos segunditos Para que se cumplan el minuto de recuperación Aprovecha, mueve los brazos No te sientes No te quedes quieto Realiza cualquier movimiento Para que sea una recuperación activa Y por supuesto Nos vamos sintiendo mucho mejor Ya vamos bajando el ritmo Las pulsaciones Vamos volviendo a la calma ¿Listo? Estiramos equipo Vamos a respirar Muy bien Muy bien Muy bien Eso equipo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Ahora hacia atrás La pierna deja la otra ahí Con la puta del pie 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 Muy bien Muy bien Muy bien Lleva las piernas al pecho Lleva las piernas al pecho Y al pecho Eso Hasta ahí Sigue respirando profundo Muy bien Muy bien Abre los brazos de par en par Y lleva las piernas hacia un lado Muy bien Cambia Muy bien Muy bien Muy bien Bien equipo Bien Arrollamos Ahora Brazos Ahora brazos Muy bien Muy bien Cambia Muy bien Ahora de frente Brazos de locura del hombro Cambia 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 Eso, muy bien, ahora vamos acá, vamos de aquí, le ponemos la colchoneta, y vamos hacia un lado, vamos hacia un costado, vamos. Muy bien, cambia, muy bien, ahora pierna despacio, despacio, muy bien, ahora flexiona la rodilla, bien, cambia, bien, ahora rotos de cadera, despacio, suave, suave, bien, eso. Despacio, bien, ahora cambia a otro lado, eso, muy bien, vamos. Eso, perfecto, equipo, muy bien. Lajamos, piernas y brazos, respira profundo. Otra vez. Muy bien, ¿cómo existían todos ustedes en casa, profe? Gracias, muy buena rutina. Todos ustedes, equipo, fuerte aplauso. Lo merecen. Muy bien, familia Compte Afeira, agradecerles la participación, el esfuerzo que han tenido con este entrenamiento, rutina cuerpo completo. Los invito para que sigan conectaditos de lunes a viernes con nuestro gran programa Bienestar Más. Invita a familiares, amigos, compañeros de trabajo, envíales ahí el link de conexión, el enlace, para que hagan parte de nuestras sesiones y comiencen a ponerse en forma. Un gran abrazo para todos y nos vemos en el próximo entrenamiento. No nos falten, nos vemos. A todos, gracias. Chao, chao.